5 de febrero, San Felipe de Jesús. Nació en la ciudad de México el año 1572. La adolescente decidió ingresar al noviciado de los naziscanos, pero no pudo resistir la austeridad y severidad de las reglas del convento, escapándose de él y regresando a la casa paterna. Su padre decidió enviarlo a las filipinas a probar fortuna. Llegó a Manila, donde gozó riquezas y placeres que ofrecía la ciudad. Sin embargo, el sinsentido de su propia vida golpeaba su corazón y en medio de aquel vacío volvió a oír la llamada de Cristo, ingresando a la orden de los franciscanos en Manila. Un buen día le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote y que su celebración tendría lugar en México. Se embarcó junto con otros franciscanos pero una gran tempestad arrojó la embarcación a las costas del Japón. Estalló la persecución de Taiko Sama contra los franciscanos y los catequistas de Japón. El santo, por su calidad de náufrago, hubiera podido evitar honrosamente la prisión y los tormentos, pero San Felipe rechazó esa oportunidad y decidió abrazar la cruz de Cristo, padeciendo hasta el último suplicio junto con los demás misioneros franciscanos. El santo fue llevado por algunas de las principales ciudades para que se burlaran de él. Sufrió pacientemente que le cortaran una oreja como a todos los demás. Finalmente, en Nagasaki, abrazó la cruz de la cual fue colgado, suspendido mediante una argolla y atravesado por dos lanzas. El santo fue el primero en morir en medio de todos aquellos gloriosos mártires. Cuando se supo la noticia en México del martirio de San Felipe de Jesús, las autoridades decretaron que se celebrara su testimonio de fe. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros.